A la categoría de 70 con el kazajo Zaka Naibat contra Thierry Neblez, francés. Un trabajo de momento, Thierry llega con un Misa y Olaan, pero incurre en falta porque recordamos que no se puede agarrar al competidor para ejecutar ninguna técnica, está prohibido. Vamos a decisión, aunque de momento antes de acabar el tiempo se lleva una falta al competidor francés. Vamos a decisión. Pues un equivoque, tenemos una extensión. Sigue entre dos minutos. Un trabajo de Tuatu, sigue Nebleza infligiendo buen daño con trabajo Guedan, aunque el competidor de Kazajstán, el trabajo de puños, está siendo bastante completo. Los dos, buen trabajo por parte de Thierry, aunque le vuelven a marcar otra falta por agarrar. Recordamos que no se puede ni agarrar, sujetar el Tami ni agarrar para ejecutar ningún tipo de técnicas. El competidor de Kazajstán lleva impetu hacia adelante, aunque sus técnicas han negado a unos Iniz ayudan de Thierry, y ahora un Mawashi Guedan, sí, 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 de momento está llevándose de su lado el combate, con sus técnicas son un poco más claras que las del competidor de Kazajstán. Aunque no le pierda la cara al combate, y continúa el trabajo de los dos de Tuatu. Ahora parece que lleva un poquito más el ritmo Thierry, se está llevando hacia atrás al competidor. Continúa los dos. Sí, pero sigue marcándole faltas a Thierry, y puede ser que el combate se le escape por estos pequeños detalles. Continúa los dos trabajando de Tuatu, intenta una técnica en salto, un Siro Mawashi Guedan, Thierry, pero ni impacta ni tiene efectos sobre el competidor de Kazajstán. Continúa el trabajo de los dos perfectamente, aunque Thierry parece que está ofreciendo mejores técnicas. Ahora parece que ha entrado una técnica Mawashi Guedan, ha sido bastante claro, un buen Siro por parte del Kazajstán. Que intenta remontar el ritmo. Volvemos a tiempo. Vamos a ver la decisión de los jueces. Acabamos aquí la decisión de este combate y haremos un cambio. Y de momento dos banderas para el competidor Kazajo y Ikiwaque del resto de árbitros, árbitro central de Ikiwaque. Y... 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 Y...